Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, finalmente se terminó la licencia porque Ferrari pierde los derechos oficiales sobre el nombre 250 GTO y bueno, uno de los automóviles clásicos más preciados y más costosos de toda la historia automotriz podrá ser a partir de este momento un objeto de reproducciones a tamaño real y también reinterpretaciones aunque ya no se va a poder usar su denominación y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello bueno, cuando uno ha creado uno de los automóviles más preciados durante la historia automotriz suele ser habitual que proteja con todas sus armas su misma creación por eso la compañía de Maranello Ferrari registró como propiedad intelectual el diseño de su famoso modelo clásico 250 GTO para protegerlo de toda clase de réplicas o de imitaciones de réplicas baratas y también de imitaciones baratas de otras firmas automotrices bueno, no en vano se está hablando del vehículo más costoso que jamás se haya vendido y uno de los modelos antiguos más preciados pero sin embargo esta posición ya terminó completamente porque Ferrari perdió de manera parcial la propiedad intelectual de su gran joya después de un juicio contra Ares Design la compañía de protección intelectual de la Unión Europea ha dado el motivo a esta misma empresa especializada en reinterpretar automóviles deportivos clásicos al considerar que Ferrari está utilizando esta patente con mala fe bueno, principalmente para bloquear otros trabajos de recreación y no para utilizarla en la creación propia de nuevos automóviles similares bueno, de hecho las autoridades han señalado que la marca no ha utilizado el nombre GTO en al menos 5 años, lo que suele ser motivo suficiente para que ya no tuviera esos derechos bueno, de esta manera se va a permitir que Ares Design una compañía precisamente afincada en Modena bueno, precisamente en la misma región italiana donde se encuentra la planta principal de Ferrari pueda seguir adelante con su particular reinterpretación de este mítico auto-coupé de la compañía Ferrari que ya se mostró hace algunos años atrás y abre la veda para que otras mismas firmas puedan crear y vender sus propias réplicas y creaciones inspiradas en el modelo GTO en el modelo 250 GTO de una forma similar a lo que ya ocurre con los modelos de la antigua compañía Shelby como por ejemplo el Cobra por su parte la marca Ferrari que siempre ha sido conocida por defender ferozmente toda su propiedad intelectual e industrial ha reclamado que esta apertura del diseño de este mismo modelo a otros fabricantes automotrices devaluar a los 250 GTO reales y originales conocidos por ser uno de los automóviles con mayor valor tanto en una subasta como en una venta superando como en el caso de un modelo vendido en el año 2018 que tuvo el cual fue con un valor de 40 millones de euros y esto fue lo que explicó la mismísima firma automotriz italiana domiciliada Maranello bueno, el modelo 250 GTO es un automóvil deportivo producido desde 1962 hasta 1964 solo en 39 unidades todas todavía existentes y que es reconocido como uno de los Ferraris más gloriosos e icónicos jamás creados aunque ya no está en producción el 250 GTO todavía tiene una gran demanda el automóvil y su diseño se han convertido en un símbolo de estilo italiano en el mundo convirtiéndolo en una forma de vida y un símbolo de estatus bueno, eso fue lo que dijo esa marca bueno, con todo la derrota no es total para la compañía Ferrari bueno, el nombre 250 GTO va a seguir siendo propiedad industrial de la compañía del cabalino rampante por lo que ningún nuevo fabricante que quiera crear su propia imitación podrá llamarlo bajo esa denominación además la firma automotriz italiana también conserva los derechos sobre este famoso y codiciado modelo clásico también en reproducciones a escala y de juguetes y con esto me despido adiós, camifuera, chao